Los novios se van conociendo. Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú están intentando consolidar su amor. Luego de salir de Supervivientes, donde se enamoraron, ambos están conociéndose mutuamente y por eso ahora él descubre lo que realmente es ella. Desde el primer momento en que se mostraron cercanos en la isla, los seguidores del reality han estado ansiosos por conocer qué hay detrás de esta conexión tan especial. Y hoy, por fin, ha llegado la noticia que todos esperaban. La influencer y Bosco han hecho oficial su relación. La pareja, que ha cautivado al público con su química y cariño, ha decidido dar un paso más en su historia de amor y compartirla con el mundo. Desde que salieron de la isla, los rumores sobre su relación han sido constantes. Para la ex gran hermano y Bosco Martínez Bordiú, esta relación ha sido toda una montaña rusa de emociones. Desde la incertidumbre y la duda en la isla hasta el deseo de compartir su amor con el mundo exterior, su historia ha sido seguida de cerca por miles de fans que se han enamorado de esta pareja. En medio de todo esto, durante esta semana ha aparecido una declaración que Adara Molinero no esperaba. Esto se debe a que su expareja, Gianmarco Onstini, decidió decir la verdad de lo que siente por ella. Al igual que con el ganador de Supervivientes, Adara Molinero comenzó el romance con el italiano dentro de un reality, Gran Hermano Vivo. Por eso, ante la pregunta de qué opinaba sobre la pareja, manifestó, si están contentos, que vaya todo fenomenal. Les mando un beso. A su vez, agregó, sinceramente, no lo sé. No me importa mucho, pero sí están contentos, que lo estén. Sinceramente, estoy en otra etapa de mi vida. Esto es un asunto de hace cuatro años. Para mí ya está más que cerrado. Además, le preguntaron si tenía alguna advertencia para Bosco por Adara Molinero y él aseguró, no estoy para dar advertencias. Te digo la verdad, no sé ni cómo estoy yo. A nivel sentimental, consejo no tengo para nadie. Rodri Fuentes también opinó sobre el romance. Adara Molinero ha tenido varios romances que han cautivado a la prensa rosa en los últimos años. Además de su actual con Bosco Martínez Bordieu y con Gianmarco Onstini, ella también salió con Rodri Fuentes. En este contexto, Rodri Fuentes fue el último novio oficial que tuvo antes de estar con Bosco. Por esto, recientemente le preguntaron sobre Adara Molinero y Bosco y él aclaró, se estarán conociendo y seguro terminarán gustándose.